María se enamoró de Noruega hace un año cuando vino para un Erasmus, así que se buscó la vida para quedarse a hacer un máster y continuar con los peces y la naturaleza, lo que más le gusta. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Los animales, en especial los peces. Sí, exactamente. Eso es lo que te trajo hasta aquí. Sí. ¿Qué estudias? Estudié el máster de Agricultura. Escogí la Ingeniería Agrícola. Vine aquí de Erasmus para comprobar cómo era, si era capaz de adaptarme, si me iba a gustar esto, así que decidí empezar el máster aquí. Noruega fue una de mis grandes pasiones desde siempre. ¿Cómo se financia este máster? Eso es una buena pregunta. Este máster se financia trabajando. Uno de los secretos para ya no solo vivir en Noruega, creo que vivir en cualquier país que no sea de tu habla, es aprender el idioma, aprender la cultura para poder adaptarte y realmente ser feliz en ese país en el que estés. ¿Y hay una relación, una interacción entre el profesor y el alumno? Es increíble la relación que hay con el alumno, porque la idea de ellos es, te ponen ejercicios de diferentes dificultades y uno de ellos siempre es para que vengas al departamento, para que estés conmigo. Los exámenes no son tan difíciles, pero sí que te exigen unos conocimientos básicos de usar la cabeza. Tengo entendido que si un profesor tiene más de un 70% de suspensos, se va a la calle. La enseñanza educativa aquí anima mucho a los estudiantes, se les ve con ganas. A veces me resulta muy fácil muchas cosas y a la vez me sorprende muchísimo todo lo que he aprendido en un año aquí de Aquicultura. ¿Cómo vives aquí en este pueblo de Oslo, a las afueras de Oslo? Pues nada, esto, lo de ponerte los zapatitos y salir de tu casa y esperar caminar tan tranquilamente, es imposible. Aquí te pones tus botas de la nieve, tu pantalón de la nieve, esto en invierno, claro. Y te vas a la fiesta y en la fiesta te cambias. ¿De dónde estás? Soy de Bangladesh. ¿De Nepal? ¿De Pakistán? Sí, de Pakistán. Soy Filip, de Bangladesh. Son mis compañeros de clase y me han ayudado un montón el primer año. Hay diferentes salas con diferentes pescados y diferentes procesos. Si varían diferentes parámetros, cómo les afecta al pez. Ya no solo en nutrición o en el crecimiento, sino que también en el comportamiento como en la calidad de la carne. Y un pescado estresado pues tampoco es bueno porque a veces pueden llegar a morir y sobre todo si son chiquititos. ¿Pueden llegar a morir? Os voy a coger uno. De hecho, los peces mueren de estrés. Esto es salmón. Son muy pequeños y son bastante agresivos cuando no tienen mucho espacio. Me hace ilusión verme hoy aquí porque veo cosas que es como... Hay un pez enfermo. ¿Por qué lo sabes? Porque se les ve en el color de la piel. Bueno, aquí tenemos un tanque de la trucha arcoiris, Rainbow Trout. Ese animal es muy, muy agresivo y siempre tienen hambre. Se dice que si te caes muerto en un tanque de estos, te comerían entero. En estos tanques tenemos Arctic Salmon. Es otro tipo de especie y tiene un color más rojizo muchas veces en la piel. Nos hemos encontrado por aquí un pescado que lo vamos a recoger. Depende de las condiciones del pescado, lo abriremos o no. Este pescado se va a morir. ¿Por qué lo estás apretando? Porque estoy viendo que sale líquido por la zona rectal. Y eso significa que el pescado tiene un problema de alimentación bastante severo. O sea, que seguramente tendrá todos los intestinos hechos un cuadro. Lo normal para matarlo correctamente sería darle como en el cerebro. Lo que pasa es que por la falta de experiencia, porque por eso estoy aquí, seguramente no lo sepa hacer bien. Ah, ya estaría. Es un poco duena. ¿Y tal? Pero ya va. Abrirlo va a ser un chiste. Está fatal. Está muy, muy mal. Y lo que nos vamos a encontrar dentro no nos va a gustar absolutamente nada. Yo os lo digo ahora. Los órganos tienen que tener su color, un color natural. Se les ve fuertes. Y aquí vemos que tiene un color agrisado. Realmente me siento como uno de esos alones chiquititos. Soy nueva en todo esto. Pero sí que me gustaría conseguir que la gente compre pescado de piscifatoría sabiendo que va a comer un pescado de calidad. Bueno, nos encontramos ante uno de los pueblos con más encanto que tiene toda Noruega. Drova, que es la casa donde Papá Noel decide veranear. Aquí en esta casa se encargan de recoger todas las cartas de todo el mundo que van dirigidas a Papá Noel. Papá Noel viene, pues, X veces al año y recoge esas cartas. En este sitio diseñan todas esas cosas que usamos para Navidad, pues aquí mismo. El cuidado con Papá Noel no es el arropello, sacando suelto por ahí. ¿Cómo sobrevivo? Yo no lo llevo tan mal, ni lo veo tan traumático. Creo que viviendo donde vivo y gestionando bien el dinero, te llega perfectamente. O sea, no creo que sea más caro en el que el líder del piso. Es mucho más caro en Madrid, por favor. ¿Sabes? Para un estudiante aquí no es una locura. Estoy pagando por una habitación, una casa enorme, 280 euros. ¿Todo esto merece la pena hacer el esfuerzo por seguir aquí? Sí, merece un montón de la pena. ¿Te ves viviendo aquí? Sí, podría ser. Mi padre seguro que tiene un montón de ganas de cogerme de la oreja y mandarme para España. Pero sí, la verdad es que sí. María, después de un largo día llegamos a tu casa. Sí, ahora voy a entrar. Esta es la entrada. Esto es muy, muy noruego porque si os fijáis aquí tenemos los típicos esquís que ya están aquí preparadísimos para este invierno. Tenemos la entrada donde es obligatorio sacarse los zapatos para todos. ¿Cuánta gente vive aquí? Pues somos cinco. Aunque parezca que seamos millones. ¡Hi! Es una de mis grandes amigas de Indonesia que conocí el año pasado. Este es mi salón. ¿Te quejarás de casa? No, la verdad es que es increíble. ¿Conocemos el resto de la casa? Sobre todo tu pequeño huequecito, lo que sería tu dormitorio. Como se dice en noruego, ¡nay, nay! Realmente no me apetecería nada si enseñamos mi habitación. Porque es como una locuna, una leonera. ¿Tú eres ordenada? Sí, mucho. ¿Muy ordenada? Bastante. Entonces, es como, mi habitación es una auténtica locura. Tengo a mis compañeras cocinando aquí. Cada uno de nosotros cocina un día la cena. Dewi está empezando a preparar algo. Supongo que sea típico indonesio. Le da mucha vergüenza, así que se ríe un montón. Y estas son mis chicas noruegas. Pero de aquí de Noruega, ¿qué has probado? El queso noruego, que es como un taco. A ver si hay en el frigorífico. Esto es francamente noruego. Es como el paté. Noruega, el queso es este. El típico queso noruego. Es marrón. Y es así como muy dulce. Bueno, ahora llega el momento de marcharse para la cena que tenemos a las nueve. Que creo que ya llegamos un poco tarde. Aportaremos una pizza. ¿Qué es lo que comen los chicos noruegos de 19, 20, 21? No, pizza, 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 pizza y cervezas. Es lo que puedes ver en sus frigoríficos. Bueno, ahora estamos en casa de Joaquín. Curiosamente, hoy tiene pinta de que se va a liar bastante. Porque tenemos nuestra cena. Y luego tenemos aquí a las chicas noruegas y a los chicos noruegos. Que es un día muy especial porque es el día de elecciones. Y ellos quieren que gane el grupo socialista. Elecciones generales hay hoy. Sí, entonces están vestidos de rojo y tal. Entonces, aquí los tienes con su vinito y sus cosas. ¡Halo! ¿Todos sois estudiantes? Ellos son de Madrid. Yo soy de Madrid. ¿Pero estás estudiando aquí? Sí, en un año. Luego tenemos a Juan. ¿Qué estudias? Ambientales. Ambientales. Y luego tenemos a mi amigo mexicano. Sois el apoyo aquí el uno del otro, ¿no? Bueno, a veces tenemos ganas de matarnos. Nosotros bebemos aquí. Empezamos a las 8 de la tarde. Bebemos hasta las 10, una cosa así. Luego iríamos al Sáfunat. Hay conciertos, hay música. Otras veces solamente siguen bebiendo. Aquí se bebe muchísimo. Sí, los noruegos beben demasiado. Una forma de combatir el frío. No lo sé, pero desde luego... Combatir la delgadez, desde luego que sí. Después de la cena, después de beber, después del bar... Bueno, pues resulta que ya todos bien alcoholizados. Se ponen sus toallas o en calzoncillos. Y las chicas en un sujetador con unas bragas enormes que usan aquí. Se van corriendo a la nieve y se tiran en la nieve. Imagínate, ponemos unos 60, 70 grados en una sauna. Se calientan bien, hay bien alcoholizados. Y luego se van a la nieve a tirarse. ¿Qué aficiones has cogido aquí? Aficiones, aficiones, aficiones. Aparte de beber a las 8 de la tarde. Una de las cosas que he hecho aquí ha sido escalada sobre él. Me gustaría practicarla mucho más. Lo que ha hecho Joaquín, que es chilaquiles, si no me equivoco. Es Don Juanito con sus ibéricos. Y la pizza que hemos aportado nosotros. Como Madrid-Norque. ¿Hay gente de todas las nacionalidades aquí? Bueno, no todas, pero unas pocas. Noruega. Ella es bastante complicada. Porque su madre es de Colombia y su padre es noruego. Una francesa. Y todos mis españoles y mi mexicano. Hoy tenemos un noruego que cuando se emborracha un montón. Y les da por disfrazarse. Como un poco despelotarse. Y demás. ¿No lleva nada? ¿Pa'empatica cecines? No. ¿Calzoncillos? Solo calzoncillos. Bueno, pues entonces te dejamos que sigas disfrutando de Noruega, de la experiencia como estudiante. Y mucha suerte con todo. Muchas gracias a vosotros por todo el programa. Y un saludo muy fuerte a todos mis amigos y a toda mi familia. Hasta pronto, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!